Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con la información del panorama internacional. Donald Trump emitió su último mensaje como presidente de los Estados Unidos y deseó suerte a Joe Biden, quien tomará posesión del cargo el día de mañana, 20 de enero. Trump presumió la entrada del nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, así como la implementación de medidas restrictivas en la frontera con México para hacerla más segura. Al recordar, al recordar el presidente de Estados Unidos, esta revuelta en el Capitolio por parte de sus simpatizantes. Donald Trump dijo que todos los estadounidenses estuvieron horrorizados por el asalto al Capitolio. La violencia política es un ataque a todo lo que celebramos como estadounidenses. No puede ser tolerado, dijo el presidente. Desde el pasado 8 de enero, Trump aseguró que no va a asistir a la ceremonia de investidura del sucesor Joe Biden el día de mañana.